Música Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a generar digamos una iluminación en un interior similar a uno de los videos que ya habíamos trabajado pero en este caso vamos a hacer algo especial y es que vamos a tratar de usar las ventanas como fuente de luz principal no vamos a usar luces artificiales al interior como son las luces spot, la point, la cylinder de hecho hasta la mesh y las fotométricas no, en este caso vamos a tratar de simular como si en el exterior o afuera del lugar estuviera el sol completamente radiante e iluminando y posteriormente a eso lo que hacemos es tratar de permitir la entrada de esa luz a nuestro interior y con eso trabajar el tema de iluminación pues para eso es muy sencillo pues vamos a tratar de seguir algunos pasos para poder implementar en este momento pues puede que algunos extrañen que son estos iconos esto es otro motor de render que está por ahí disponible se llama redshift, lo voy a quitar y voy a abrir la escena que obviamente quedará en la descripción el link de descarga o en el google drive en este caso voy a ir a la carpeta y voy a utilizar este interior local más global illumination nuestra escena se llama room start esa escena básicamente bueno viene en otra configuración que es un archivo oficial de Solid Angle de la página de Arnold de hecho es este que tenemos acá room interior en el ejercicio anterior utilizamos este de model village pero básicamente son ejercicios que están disponibles para todos se pueden descargar para hacer digamos diferentes prácticas o diferentes ejercicios alrededor de alguna herramienta entonces por ese lado lo tenemos todo el tema que vamos a ver digamos en algunos videos posteriormente se encuentran en esta misma página pero continuamos entonces con nuestro modelado que tenemos de nuestro modelado pues primero en este caso lo voy a seleccionar para poder girar alrededor de él tenemos simplemente como una estructura muy básica en este momento pues tenemos como un colchón ahí es una casa como medio abandonada tenemos aquí unas lamparitas y finalmente pues tenemos algunos objetos tirados en el piso a todo no le vamos a poner material simplemente lo vamos a dar blanco porque vamos a concentrarnos en el tema de iluminación entonces lo primero es abrir la escena obviamente lo segundo es verificar que nuestra escena esté trabajando con la con la técnica que nosotros queremos que es Arnold miren que cuando nosotros abrimos el render setup inmediatamente nos dice en qué motor de render estamos entonces lo importante es ponerlo en Arnold directamente este es nuestro motor de render en este video pero básicamente hay muchas otras técnicas para trabajar este tipo de cosas bueno generalmente cerramos esta ventana y comenzamos con el tema de la creación de la iluminación para eso vamos a digamos acudir a esta guía que les voy a dejar en la descripción en un link de descarga que vamos a poder de pronto seguir paso a paso por si en algún momento algunos de los pasos pues no los entendemos entonces aquí tendríamos esta otra alternativa lo primero es saber que tenemos que generar digamos una especie de de iluminación pero para poder trabajar ese tema de la iluminación tenemos que crear obviamente la cámara luego crearemos las luces y luego crearemos el cielo queda afuera al final pues esto va a ser como la intro para el siguiente video que es el tema de la configuración de render y toda la calidad del render pero en este ejercicio nos concentraremos concentraremos únicamente en la creación de el sistema de iluminación tanto interior como exterior entonces para eso pues vamos con el primer paso que era activación de render eso ya lo hicimos y nos vamos al segundo paso entonces aquí voy a saltarme digamos esto creación de cámara vámonos para el segundo paso que es la creación de cámara entonces para eso voy a regresar a max voy a abrir aquí a max y me voy a ir a una vista superior que es una forma más esquemática de entender donde están los objetos pues aquí es evidente que el encuadre que queríamos mostrar o quieren mostrar es toda esta área porque miren que esto está muy desalojado entonces lo que voy a hacer es ir a panel de creación cámaras physical camera que es la cámara que realmente nos va a interpretar mejor la información lo que es cámara target y lo que es cámara free son cámaras que se utilizaron en 3ds max para trabajar un sistema de iluminación que era tradicional el skyline no tienen digamos tantas opciones como esta como control de exposición y una cantidad de elementos que generan la compatibilidad con los sistemas de control de exposición o los motores de render entonces lo importante es que tengamos acá presente que siempre vamos a usar physical camera y creo que me atreveré a decir que casi que con todos los motores de render profesional ahora se utiliza o esta cámara o la que los motores de render incluyen en este caso nosotros vamos a atrever con physical voy a hacer clic sostenido y voy a dibujar la cámara efectivamente hacia donde quiero que observe vamos a ponerla más o menos acá y listo miren que estoy en vista top voy a ir a vista front con F y me voy a dar cuenta pues que realmente la cámara está ahí en el interior de todas maneras este escenario tiene una particularidad y es que está por debajo del piso entonces por eso nos queda la cámara inmediatamente bien y para poder ir a esa cámara pues recordemos presionar la tecla C ahí básicamente estaríamos ya visualizando el entorno si no quieren ver digamos todo de color negro podrían acudir a estas opciones que tenemos acá para poder ver digamos la información de modelado entonces podríamos decirle flat color que es un color más bien plano clay que es una forma más como de como de cera o de arcilla este se utiliza mucho en sistemas de modelado con la técnica de digital sculpting que es como escultura digital entonces pues nos da digamos una sensación muy clara de los volúmenes entonces lo importante es que nosotros tengamos acá la siguiente información vamos a generar nuestro sistema de iluminación para eso entonces ya tenemos este paso de la creación de cámara y nos vamos a crear los portales si recordamos bien lo que vimos en anteriores videos pues básicamente hay una serie de luces que trae 3D en este caso las luces de Arnold y básicamente ellas están categorizadas de esta forma fuera de aquí no tenemos el Sky Dome y la luz del sol pero básicamente la luz del sol se podría hacer con la Distant y el Sky Dome pues si haría falta en la línea perdón en la imagen la luz que nosotros o las luces que nosotros vamos a usar son luces Quad esas luces ¿por qué las vamos a usar? porque observemos que nuestra ventana o nuestras ventanas porque realmente en el ejercicio hay 3 ventanas voy a presionar P para salirme de ahí a este también le voy a decir que me lo deje ver en modo Clay para que tengamos una idea más clara de lo que estamos trabajando entonces miren nuestras ventanas en este momento son cuadradas perfectamente cuadradas entonces para eso no podríamos utilizar una luz de Arnold una luz de Arnold con una forma por ejemplo como cilinder como disco o cilinder en este caso las dos que se utilizan para simular esa luz indirecta la que entra por la ventana son Quad y Disk en este caso la de nosotros va a ser Quad y por eso es importante que nosotros nos ubiquemos más o menos por qué elegimos esta luz entonces la idea es tratar de ajustar las medidas de esa luz para que encajen perfectamente en el tamaño de cada ventana afortunadamente todas las 3 ventanas son iguales entonces solo con construir una pues podríamos tener ya digamos parte del trabajo ya realizado pero a nivel profesional ustedes deben hacer que las ventanitas todas tengan como como perdón las luces todas tengan como el mismo área de la ventana entonces miren ahí están las 3 luces generadas como recomendación copiarlas como instancia para no tener que ir modificando cada una aunque realmente el control de estas luces posteriormente va a desaparecer y ya miraremos lo que vamos a hacer es crear entonces la luz si quieren se pueden ir a una vista front hacen un solo clic para que quede la luz sin el target es decir que no se nos habilite este control que es el que permite moverlo o dirigirlo a algún punto el hecho de que ya no tenga el target miren que se puede mover libremente importante de una vez decirle que sea quad y en las opciones de quad que están aquí en el menú de shape vamos a darle que tenga digamos un tamaño un tamaño digamos más grande en este caso pues según la presentación decía 22 por 22 de hecho si nosotros miramos estamos trabajando en metros 22 metros por 22 metros realmente es algo absolutamente gigantesco pero digamos que son las condiciones que tiene este ejercicio pues no vamos a ponerle de pronto mucho detalle a eso pero realmente no tendría como muy sentido este escenario uno tiene como una escala real entonces lo importante es que nosotros en este momento tenemos una luz una luz quad puede que el guismo en ocasiones me estorbe en este caso pues miren que ahí lo tengo estorbando porque no puedo ver la línea hacia donde apunta la luz esa lineecita ese detalle tan pequeño es sumamente es sumamente importante porque realmente es hacia donde apunta la luz entonces lo ideal es activar el snap de ángulo activar nuestra herramienta rotar y efectivamente girarlo los 180 grados para que quede apuntando hacia el interior de nuestro lugar allá vemos la cámara entonces que voy a hacer voy a ir a una vista pues en este caso no voy a ir a front voy a ir a back que es la contraria a front para eso presioné la tecla V back y de esta manera pues miren que ya ahora si puedo ver las ventanas por eso digamos que la forma incorrecta estuvo a verla creada en front que quedó apuntando hacia nosotros y la idea era que apuntarías hasta esta ventana entonces la vista correcta para que no la tengan que girar es crear las luces en back pero bueno de todas maneras es un cambio que podemos hacer fácilmente bueno aquí puedo estar notando que los 22 por 22 pues no son como tan exactos recuerden que es muy importante que tengan el tamaño muy muy parecido a la ventana para que nosotros realmente no tengamos como espacios oscuros o espacios que no se vean lo suficientemente reales y allá los ponemos más o menos ahí los ponemos más o menos ahí por fuera evitemos meterla dentro de la malla de otra superficie para que no tengamos conflictos a la hora de empezar a ver los efectos de iluminación lo importante es duplicarla con shift y deslizar lo hago de nuevo selecciono el objeto herramienta mover presiono shift antes de mover y hago clic sostenido para deslizarla en el lugar que quiero en este caso me pregunta si deseo copiarla copias independiente pero si le decimos instancia estas dos ventanas siempre van a quedar iguales ahora bien si le digo que no se haga una sola copia sino que se hagan dos inmediatamente me quedaría la otra ventana ahí con la misma distancia que desplace la anterior entonces ahí tenemos nuestras tres ventanas de interiores que son muy útiles para poder nosotros trabajar de hecho si quieren las pueden seleccionar las tres aquí más fácil con control suman las tres vienen a tools y aquí hay una opción que dice rename object básicamente ustedes le pueden decir quad pongámosle quad y le dicen que las enumere desde el número uno a poner un guión bajo que el número quede separado y le dicen rename miren que ahora ya queda luz quad uno dos y tres esto es una forma para renombrar muchos objetos simultáneamente entonces lo que tengo acá simplemente es tres luces que van a tratar de iluminar mi interior entonces regresemos a nuestra presentación para poder ver que llevamos los pasos acorde a lo que nos indica la presentación que les he dejado como guía y finalmente lo que voy a hacer es generar una nueva luz esta nueva luz básicamente es la que va a ser el cielo entonces para hacer eso simplemente vamos a crear una nueva luz Arnold y la vamos a poner en modo skydome que era la que no teníamos en la guía para eso entonces voy a regresar a max voy a venir al panel de creación voy a crear una nueva luz la ubicación de esta luz no es necesario digamos un punto específico lo único que tienen que hacer es ponerla en cualquier lugar panel modificar y allá le vamos a decir que no sea quad sino que sea skydome de esa manera esta es una luz que está simulando un domo de luz que le está enviando información de luz en todas las direcciones incluso desde abajo a nuestro entorno pero como nosotros estamos asegurados en un interior no vamos a recibir tanta luz sino un poco entonces para que toda esa información no se desperdicie es decir serían cálculos innecesarios aunque al fin y al cabo el render se hace solamente a partir de lo que estamos viendo pero esos cálculos existirían lo importante es decirle a nuestra luz que vamos a trabajar con otras herramientas y esto era básicamente lo que nos planteaba esta presentación es decirle que vamos a concentrarnos en el interior entonces a nuestro skydome le decimos interior only y de esa manera pues vamos a empezar a canalizar eso antes de eso incluso en nuestras luces de quad tenemos que tener en cuenta que hay que activarles una opción que se llama portal de esa manera con este botón se van a poder vincular bien con el skydome entonces cuando nosotros le decimos a una luz quad que sea portal es que van a ser como los los canales por donde se va a entrar el skydome esto se convierte como en un asociado a nuestra luz skydome cuando le activamos la opción de portal y obviamente para poder generar bien ese vínculo hay que decirle a nuestro elemento en portal mode que trabaje con el interior y de esta manera esta lucecita que se llama skydome va a controlar estos tres botones es como emparentarlos pero ya si le bajamos la intensidad a esta luz las que se van a ver afectadas son estas tres entonces como hacemos que esas tres luces sean hijas de nuestro skydome pues muy sencillo volvemos a una sola solamente hay que seleccionar una porque recuerden que todas son instancias y le decimos aquí en las opciones de quad que tengan activa la opción de portal de esa manera miren que se deshabilitan todas las opciones de color de intensidad porque ya es nuestro skydome el que las va a controlar y al skydome en portal mode le decimos que es interior only para que no se desgasten tantos tantos procedimientos que van a estar por fuera entonces este es nuestro control de iluminación de nuestro de nuestro escenario sé que hay cuatro luces pero la que tiene la palabra y la que manda acá es este elemento entonces vamos a mirar acá aquí la voy a dejar a la vista por si necesitamos hacerle algún cambio pero realmente es la única luz que vamos a alterar entonces regresamos a nuestra nuestra guía y lo que tenemos que hacer es poner un cielo simplemente un cielo como para que tengamos al menos un fondo y esto no se vea negro entonces para eso pues básicamente lo que vamos a hacer es ir al environment vamos a ir al environment entonces voy a venir aquí a nuestro environment y rendering environment como lo hicimos en el sistema de iluminación exterior es exactamente lo mismo aquí pues no vamos a usar el sol entonces solamente vamos a buscar una herramienta que se llama physical physical sky la podemos buscar miren esta no la vamos a usar vamos a buscarla aquí donde dice Arnold environment y aquí está el physical sky de esa manera ya le hemos puesto al fondo un cielo ahora bien es importante si quieren hacer algún cambio con ese cielo que abran el editor de materiales y lo arrastren a él como instancia para que puedan ver las opciones de nuestro cielo entonces miren que acá tendríamos nuestras opciones la elevación es decir ya no tendríamos un sol para moverlo tendríamos que trabajarlo a partir de grados en este caso está a unos 45 grados pues yo le podría poner no sé unos 15 grados a ver que tan bajo queda y de esa manera pues tendríamos un color de pronto más de atardecer pues voy a darle aquí calcular un render preview seguramente no se nos va a ver adecuadamente porque nos falta otro punto muy importante miren que allá está el cielo está el cielo pero necesitamos necesitamos que esto no sea tan sobreexpuesto para eso pues básicamente selecciono la cámara que ya dibujé y le digo en la opción de exposure vamos a darle aquí exposure miren que ya está activado el control de exposición eso sucede cuando creamos la cámara inmediatamente lo agrega pero le vamos a decir que tenga un valor de puede ser de 15 pongámosle 15 y de esta manera pues tendríamos un espacio un poco más oscuro sin embargo si no estamos viendo el cielo tenemos que tener un poco más de cuidado con los ajustes de ese exposure le voy a poner menos le voy a poner 10 de hecho lo voy a dejar activo para que lo podamos ir mirando vamos a ponerle aquí pongámosle 8 y lo que podemos hacer es coger nuestra luz y bajarle la intensidad para que realmente no tengamos esta parte digamos como tan sobreexpuesta entonces voy a venir aquí recuerden que el que modifica es el skydome voy a venir aquí donde dice intensity y le voy a bajar aquí mis controles para poder de pronto trabajarlo a una escala mejor voy a ponerle aquí pongámosle 2 más o menos de todas maneras recordemos que en intensidad tenemos cambios de iluminación muy tenues es decir muy muy suaves miren que estoy manejando milésimas 1.5 1.8 y va subiendo de manera gradual en cambio si lo trabajamos desde exposure son golpes o cambios de intensidad mucho más como se dice como más bruscos porque el valor se eleva muchísimo más y por eso es importante que lo tengamos ahí entonces en este momento pues esto es lo que tenemos yo consideraría que bueno algunas zonas todavía están saturadas lo voy a bajar en 2 perfectamente y este lo voy a bajar en 2 2x2 y de esta manera pues ya tendríamos la luz que entra por la ventana y como esparce toda esa iluminación en el interior miren que en el interior no tenemos absolutamente ninguna luz entonces este método de iluminación digamos es uno de los que más consume render o es más difícil de eliminarle de pronto el ruido pero digamos que es un sistema de iluminación que en ocasiones vamos a necesitar entonces esto es lo que tenemos vamos a mirar como funciona el cielo para que veamos que realmente esto es fácil de controlar entonces recordemos que lo habíamos arrastrado aquí al editor de materiales que lo sacamos de acá desde el environment y lo arrastramos como instancia y aquí lo tenemos entonces la elevación fue lo que yo moví pues básicamente lo voy a subir a 50 grados y miren como se pone más azul 50 grados o le pongo 20 y se empieza a poner un poquito más rojizo de hecho si lo ponemos cero pues ya está casi que el sol ocultándose pero entonces si lo dejamos en 50 ahí tendríamos un efecto más azul y finalmente lo que podemos hacer para dejar de ver esta línea que hay acá es mover lo que nosotros llamamos acá digamos en Z nuestro como se llama nuestro horizonte entonces desde acá a ver si aquí lo puedo mover perdón es en Y vamos a darle aquí control Z X Y es este de acá ahí lo estoy moviendo en Y vamos a decir que por lo menos en la ventana no se ve al horizonte más o menos ahí de todas maneras sería ideal como poner un paisaje una montaña otra calle ahí de fondo pero digamos que estamos en un edificio y este es como la vista que tenemos entonces miremos que realmente nosotros no tenemos que justificarle al usuario final de donde proviene todo pero lo que estamos es delimitando el encuadre con una con una cámara y eso es lo que nos da pues como transmitir esa magia o ese o ese universo que estamos expresando aquí en 3D bueno esto era básicamente como crear la iluminación el único paso pues que no tuvimos una guía punto a punto fue la de poner el sol perdón el cielo y básicamente fue entrar en environment entrar en physical sun y hay que cargar en arnold el physical sky perdón el physical sky de esa manera lo arrastramos aquí y ya lo empezamos a editar no se extrañen si de pronto lo ven muy sobreexpuesto miren que hemos trabajado estamos en un interior estamos en un interior y digamos que la confusión que tuve al principio fue que le puse 15 como había puesto un sol esos eran los valores que realmente yo siempre ubicaba en un exterior pero recordemos que estamos en un interior y está entrando luz por una ventana entonces ya estamos de cierta manera protegidos por todos esos rayos de iluminación que están por fuera y no tenemos que utilizar controles de exposición con valores tan elevados es decir en este interior si entra más poca luz por lo tanto tenemos que abrir un poco más nuestra exposición bueno de todas maneras esto es la forma de crear la iluminación combinando dos sistemas iluminación interior y lo que quiero mencionar aquí antes de terminar este video es tener en cuenta que nosotros vamos a necesitar a nivel profesional definirle o exportar cualquier figura de acá del 3D entonces una de las cosas que necesito que tengamos presente es la forma de exportar o sacar el render más que corregir todo este ruido que se produce que ese es el tema del próximo video es definir la resolución del encuadre entonces para eso pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen varias maneras la primera ya la hemos usado mucho y se llama render setup entonces en el render setup lo primero es definir que como ya hicimos las pruebas de iluminación lo que vamos a hacer es olvidarnos del modo de render interactivo que es el active shape y nos vamos a ir a production es decir cuando ya están en production ya no es necesario volver al modo interactivo que es exactamente lo mismo que hacer esto active shape la teterita con forma de reproducción y production la teterita con el rayo esto lo que va a hacer es empezar a fabricar una imagen entonces lo importante es que nosotros en este caso tengamos presente que vamos a generar un render como tal aquí se me cambió a skyline por eso se ve negro debería estar en arnold en production es muy común que eso pase entonces tengan cuidado con eso miren que no es que se haya dañado sino que por accidente se me cambió a arnold y bueno entonces ya estamos en render ahora en render lo primero que ustedes definen con sus clientes es que van a sacar o si una animación o si simplemente una imagen es decir o vamos para medios impresos o vamos para medios ya audiovisuales como como página web como una pantalla de televisión como no sé diferentes dispositivos como un celular en fin entonces cuando nosotros tenemos algo en movimiento necesitaríamos pensar en sacar una animación pues fácilmente para hacer una animación acá lo único que tendríamos que hacer es activar el botón de auto key si o no definir que nuestro sistema de televisión está en ntsc eso significa solo una cosa que cada vez que movemos esta línea a 30 ha pasado únicamente un segundo es decir 30 imágenes construyen un segundo para eso pues igual hay un video explicativo en el canal que es todo el tema de introducción a animación pero lo que voy a hacer es simplemente extender un poco esta línea esto lo hago con control alt y clic derecho sostenido para liberar un poco más de tiempo entonces digamos que en 120 habrían 4 segundos digamos que este es el punto final de mi cámara yo selecciono mi cámara en los filtros verifico que me registre esa posición esa rotación y esa escala y le hago clic en la llave entonces miren que queda una herramientica registrando esos valores ahora me voy al inicio y le digo listo ya puedes estar en cualquier otro lado entonces en realidad lo que acabamos de hacer fue esto miren esta nueva posición y la última y eso a través de nuestra cámara pues básicamente se va a ver así eso es eso es una animación una animación de un fragmento entonces ¿cuántos fotogramas tengo ahí para sacar mi video o sacar mi secuencia de imágenes? pues tengo en este caso 120 imágenes o sea que tendríamos que renderizar 120 imágenes entonces vamos a ver cómo se hace eso en este caso volvemos a la ventana de render setup le decimos que ya no queremos un solo frame sino que queremos activar la línea de tiempo que va de 0 a 120 si por algún motivo no necesitan los 120 le pueden decir de aquí que va de 0 a lo que ustedes deseen y si finalmente no van a renderizar videos sino que van a sacar diferentes imágenes digamos la 0 la 47 y la 92 entonces aquí le ponen 0 por ejemplo le ponen frames le ponen aquí 0 47 47 y 92 bueno separados por comas él va a entender que tiene que sacar esto de esta manera primero renderiza uno luego el otro y finalmente el otro pero por guión es decir le ponemos aquí 100 entiende que va el 92 el 93 el 94 hasta 100 consecutivos entonces lo importante es que ustedes sepan que podemos elegir sacar una sola imagen elegir sacar la 120 elegir sacar solo 60 o sea estas 60 imágenes o unos puntos muy específicos a través de frame ahora bien en el caso de nosotros sería esta esta me olvido eso segundo punto el segundo punto es decirle en que tamaño lo necesita nuestro cliente entonces el output size estamos en time output que es exportar el tiempo ahora en output size lo que vamos a hacer es definir en que formato se va a sacar perdón en que resolución se va a sacar esto es muy sencillo si nosotros realmente hemos visto el otro video sabemos que 1920 por 1080 es un aspecto HD sin embargo puede que la imagen haya variado un poco entonces lo importante es que nosotros sepamos que el aspecto se puede definir de una manera muy fácil es dividir mejor dicho cuantas veces está 1080 en este punto eso nos va a dar el aspecto entonces 1080 dividido perdón 1920 dividido 1080 pues nos va a dar más o menos esto sin embargo Trimax nos ahorra mucho ese tema si ustedes entran aquí en el desplegable y lo dejan pues en custom se puede hacer lo que estamos haciendo definiéndolo nosotros pero si se van a la última parte van a encontrar los más comerciales en este momento aunque ahora ya hablamos de 4K y otro tipo de resoluciones los más comunes hasta el momento son Full HD que es 1920 y 1280 x 720 ahora bien si nosotros realmente no vamos a sacar un video pues esto no sería como tan común pero porque para impresos es otro universo no estamos hablando de pantallas siempre con un aspecto 16-9 es decir como rectangulares como todos los televisores de nuestras casas ahora bien lo voy a dejar en 1920 entonces que pasa cuando yo ya haga un render y en este caso va a ser un render sencillo no de todo él va a sacar una resolución mayor ya queda mucho más grande por lo tanto el render se va a tardar un poco más entonces a mayor resolución pues más tiempos de render se nos van a tardar voy a cancelar aquí esta ventana es muy importante siempre aparece indicándonos que o en que va el render aquí nos dice efectivamente el cuadro 60 es el único que está renderizando uno de uno va en el pase número uno y nos hace unas estadísticas si son varios cuadros nos va diciendo cuánto se demoró el último cuadro cuánto nos falta y de hecho pues podríamos hacer ese ejemplo pues en este momento podríamos decirle renderíseme todo aquí me va a preguntar dónde lo va a grabar pero yo le voy a decir que no importa que quiero continuar así entonces miren que ahora cambiaron los datos uno de 121 son los fotogramas que faltan realmente aquí después de renderizar el primer cuadro nos va a decir cuánto nos falta cuánto lleva y cuánto se demoró el último cuadro aquí nos dice dónde empieza el renderizado dónde termina el renderizado y finalmente en qué tamaño está bueno esos son como los datos más importantes sin embargo lo importante es saber que hasta el momento nosotros lo único que hemos definido es el tiempo y el tamaño y sigue una de las cosas más importantes porque sin esto pues no podríamos saber dónde quedó guardado y es el render output es una ventana que aparentemente aparece como apagada pero solamente con entrar aquí en files ustedes la van a reactivar render output y qué es lo que vamos a hacer pues básicamente decirle en qué lugar lo vamos a renderizar siempre tratar de crearle una carpeta digamos render interior entramos en la carpeta le ponemos un nombre digamos interior guión bajo y ya está y en formatos ojo y aquí viene una recomendación sobre todo para los que van a renderizar animaciones y es siempre rendericen en secuencia de imágenes hay formatos muy profesionales para hacer esto como este OpenXR que es un formato especializado para renderizar multipases también tendríamos la posibilidad de renderizar en PNGs para que se nos conserve la transparencia es decir las ventanas van a salir transparentes en un sistema de composición digital como After Effects o Photoshop en este caso pues más bien After Effects porque esto va en movimiento y poder reemplazar el cielo que nosotros pusimos por un paisaje o algo entonces siempre renderizar en imágenes ¿por qué? porque aquí perfectamente podrían decirle en Avid o en .mob pero resulta que como son renders que se tardan es decir cada fotograma se puede demorar no sé 8 minutos y son 120 pues hay que multiplicar 8 minutos por 120 pues eso realmente nos va a dar muchísimo estamos hablando de horas entonces ¿qué pasa? puede que el equipo falle puede que se vaya la luz puede que resulte algún problema en ese trayecto de esas 8 horas por decirlo de alguna forma entonces si falla ese archivo se pierde no queda grabado nada de lo que te va a render en cambio si lo sacan como imágenes inmediatamente cada imagen termina se va guardando se va guardando se va guardando y aquí por ejemplo podemos ver unos ejemplos que yo tengo por ejemplo estos son unos proyectos que trabajaron el año pasado y miren que aquí tenemos un cuadernito de hecho muy bonito que se llama papiro pues esta línea y básicamente miren que tiene reserva UV y son aproximadamente 60 imágenes miren que yo las estoy moviendo hacia atrás y hacia adelante son 60 imágenes como se sacó eso pues básicamente una animación cita mirenla acá de hecho el entorno es sencillo de entender tenemos las dos luces Arnold tenemos el cuaderno tenemos un fondo con este degradado y una cámara que lo observa pues básicamente está el objeto en movimiento y simplemente lo que nosotros hicimos fue sacar el render de esas 60 fotogramas mirenlo ahí solo como para mostrar bien el volumen del cuadernito entonces que pasó a la hora de configurar el render se hizo digamos el formato que se necesitaba se le dijo de que punto a que punto iba y posteriormente se le dijo en donde se iba a guardar y esto fue lo que sacó sacó todas estas fotos 60 fotitos entonces lo importante nosotros acá es tener en cuenta que cuando lo sacamos como PNG de hecho regresemos a nuestro proyecto cuando lo sacamos como PNG vamos a tener una ventaja muy muy importante aquí pues tengo Premiere voy a generar digamos un proyecto nuevo en este caso voy a ir aquí al escritorio lo voy a poner ahí el nombre lo vamos a decir Sequence le voy a dar ok y él me crea pues el lienzo y el entorno de trabajo esto es importante saberlo sobre todo para los que van a hacer animación luego acá le digo listo necesito un área de trabajo una secuencia entonces él me pregunta en qué formato la quieres como todavía no sé cómo lo hice básicamente lo que voy a hacer es elegir cualquiera ok y posteriormente lo que voy a hacer es darle doble clic para importar que en teoría es clic derecho new item perdón import y de esta manera pues nos abre la misma ventana y aquí podríamos regresar por ejemplo a la carpeta donde está este material vamos a entrar aquí en vamos a mirar acá vamos a entrar en renders finales estamos sobre el 10 miremos las imágenes y esta es la clave son 60 imágenes si toco una o por dios problema porque para la línea de tiempo lo único que hice fue traer una imagencita la ven ahí una imagen y esa imagen aproximadamente tiene una duración creo que si no estoy mal premier a cualquier foto le da una duración de 3 segundos entonces no tendría sentido una imagen que está hecha en 3D para que dure solo un fotograma que me dure 3 segundos para poder cambiar a la otra no entonces por eso lo que uno hace normalmente es antes de importar va a la carpeta donde va a importar toca la primera miren que Trimad muy inteligentemente las enumera yo el único nombre que le puse fue wild 10 guión bajo y el resto lo hizo max selecciono la primera y aquí aparece image sequence esto también aplica en after effects le doy click y es lo que hace es acoplar todas las imágenes como un solo clip miren ahí entonces aquí le voy a decir que me cambie los settings para que se adapte a ese nuevo proyecto y ahí lo tenemos le voy a dar play aquí mirenlo ahí que básicamente yo podría coger este clip copiarlo pegarlo aquí lo voy a juntar y decirle en duración que tenga reverse speed entonces lo que va a pasar es que va y vuelve y así sucesivamente podría copiar esto si quiero que me dure más entonces va y vuelve entonces de esta manera pues lo que nosotros tenemos es una forma de generar un render de animación lo que les decía miren que esto es como por capas esto en la capa 1 de video yo podría decir bueno vámonos por por un degradado como este como este fondo y lo voy a cargar aquí detrás lo voy a estirar como es una imagen lo puedo estirar tranquilamente miren que ahí tendría el fondo ¿por qué? porque nosotros lo renderizamos transparente si me quedó faltando información obviamente debería buscar una imagen de pronto más amplia pero la puedo de pronto aumentar aquí en effects control miren que tengo seleccionado este aparecen las opciones de motion y yo podría ampliarlo un poco con la escala entonces al escalarlo miren que yo simplemente tengo un render transparente de animación bueno entonces lo importante es recordar eso ahora bien eso como lo hice simplemente dándole aquí save y ya 3D Max entiende alpha channel entiende que lo que tienen que sacar son 120 imágenes en un tamaño de 1920x1080 se van a esta ruta y todas quedan como fotos para que yo posteriormente en premiere le haga el procedimiento que acabamos de hacer bueno eso en cuanto a los que queremos renderizar video pero los que realmente necesitamos nosotros los que trabajamos como piezas gráficas no necesariamente todo lo queremos en video entonces para eso es más sencillo simplemente le dicen single le dejan el tamaño y le ponen el nombre en donde lo van a guardar y listo ya les queda guardado porque no lo hago de manera tradicional ¿cuál es la manera tradicional en la que todos hemos visto? que esperamos a que termine le doy guardar y listo no es un riesgo es mejor es mejor decirle desde antes de hacer el render en donde se va a guardar para no tener que estar pendiente cuando termine que se haya guardado porque por algún motivo lo pueden cerrar y ese render se pierde entonces esta es la forma de generar un render ya sea de una imagen o una secuencia de imágenes que en el futuro va a ser en video ya con otros puntos voy a apagar el botón de animación si ustedes quieren sacar una imagen para medios impresos es decir para una valla o para un afiche 3D Max también les da una opción aquí en rendering que se llama rendering prime site assistant es un asistente para impresión es en teoría como una ventana más simple para configurar el render de una sola imagen porque digamos en la industria de la publicidad se utiliza mucho este tipo de cosas que si lo vamos a hacer en vertical que si lo vamos a hacer en horizontal que si lo vamos a hablar en milímetros o en pulgadas porque son términos que se utilizan en las litografías y que tenemos un formato de papel basado en estos estándares de hecho por ejemplo estos son muy comunes para nosotros que yo lo quiero en tamaño tabloide que lo quiero a 72 150 o 300 dpi o 600 para poder de pronto aumentar la calidad por pulgada entonces lo que nosotros podemos hacer es dejarlo en 300 dpi para que haya mucha más definición le decimos aquí en donde dice file en donde lo vamos a guardar digamos acá lo voy a decir que lo voy a guardar en render interior en la misma carpeta le voy a poner aquí afiche le doy save y miren que esto no les va a dejar cambiar el formato solamente utiliza TIFF diferente a la ventana que estamos viendo ahora que es render setup en la opción de file este les deja elegir muchos formatos porque TIFF porque van a la fija realmente TIFF es un formato de alta impresión pues de muy buena calidad y por eso este obligatoriamente no les deja cambiar el formato entonces aquí le decimos podríamos decirle vea es que yo lo puse tabloide a 300 dpi y quisiera saber eso en que equivale a pixeles entonces miren que aquí se lo está dando a 5100 pixeles por 3300 o se pueden ir directamente al render setup y el les va a hacer esa transcripción pero nosotros lo que deberíamos hacer es darle aquí render guardar el alfa obviamente y le decimos render y ya empieza una imagen con muy muy alta resolución a procesarse obviamente pues esta imagen tiene muchos defectos que es todo ese ruido que vamos a aprender a corregir en el siguiente video pero estas son las formas que nosotros necesitaríamos para poder de pronto configurar la salida de nuestra pieza 3D a un formato ya tangible como lo es un video o lo es una secuencia de imágenes o lo es un formato de impresión en este caso pues este render puede tardarse bastante entonces lo importante es que nosotros pues ya dejemos el equipo despejado para esa actividad importante tener en cuenta que estos fueron los pasos que usamos configurar el tiempo de salida configurar el tamaño de salida la ubicación de los renders que es básicamente este mismo el 3 el nombre del render y el formato del render secuencia de pngs esto tanto para imagen sencilla como para secuencia de imagen esta misma imagen se las voy a dejar en el google drive como guía pero en teoría es el resumen entonces tenemos una escena iluminada con interior exterior con una camarita animada que le hicimos con el auto key y básicamente hemos aprendido cómo configurar la salida del render más no la calidad del render que es lo que veremos en el próximo video espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video que les haya servido en el próximo video